Mi nombre. Pilar Rodríguez Cantos. Edad. 52 años. ¿Cuál es su trabajo? Mi trabajo es auxiliar de enfermería. ¿Y te gusta? Me encanta. Finalización de contrato. A efectos prácticos es como si ya te hubieses prejubilado. Yo soy joven. No, eres libre. Pues es en esas situaciones donde surgen las mejores oportunidades. Tú confías. ¿Puedo agobiar, no? ¿Estás bien? ¿Yo? Genial. Mira, eso quería ponerle que ya. ¿Y estos? ¿Qué dicen? Mira este, mira este. Este sí. Me voy a vivir a Guatemala. ¿Y cuándo volverás? No creo que vuelva, la verdad. Yo ahora que me vaya de aquí ya no vuelvo. ¿Qué haces, mamá? Ocupar espacio.